Encontramos el sombrero brilloso del duende ¿Te diste cuenta de ese sombrero muy brilloso extraño? Uy si a mí el precio es el duende que se le olvidó Uy no, amigo, vamos a subir Ya es tarde, no está el sombrero del duende Mira que llamaba ¿Tú crees que él no nos quería prestar su sombrero? El nido del pájaro loco No, si se da cuenta que el pájaro loco nos está saludando Pues si, mi hijita, ¿no ves que es el nido de él? Uy, es verdad, mamá, que llamalo para ver si se sale Pájaro loco, baja que te queremos conocer Pájaro loco, baja que te queremos conocer Mira, mamá, que está saliendo de su vida ¿Tú crees que el pájaro loco no nos quiere conocer? El duende persiguió a esta chica Jonas, ¿y te diste cuenta de que esa chica algo se encontró? Uy, sí, yo creo que es el duende, mira, y está por ahí Uy, no vamos a encontrarnos porque nos puede atrapar también a nosotros Mira que ya es demasiado tarde porque el duende ya se llevó a esa chica Mejor vámonos, vámonos de aquí, Ceci, vámonos ¿Tú crees que el duende también nos puede seguir porque lo estamos vigilando? Mira, mira que ese es el carro de Mario Wow, sobrina, ese carro está bien rápido Vamos a probarlo, tía Mi tía se trepó en ese juego y ni sabes lo que le ocurrió Comenta si quieres saber lo que está sucediendo El pájaro loco en su árbol ¿Cómo se da cuenta que ese árbol se está cayendo? Oh, sí, mi hijita, es la casa del pájaro loco Uy, vamos a llamarlo para ver si sale Loco, baja que te queremos conocer Pájaro loco, baja que te queremos conocer Mira, mamá, ¿qué está bajando? ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? Jol, Jol, ¿qué vas a hacer? Me voy a coger estas piedras para ayudar a mi cueva Jol, ten mucho cuidado que eso pesa mucho Tranquilo, me la voy a llevar toda en mi peso Sizuka se enamoró de Zuneo ¿Casi viste que Sizuka se está enamorando de Zuneo? De él no se puede enamorar porque Novita se puede poner celoso Uy, Mónica, es verdad, vamos a avisar a Novita Novita, ¿sabes que Zuneo está intentando enamorar a Sizuka? Novita, ¿sabes que Zuneo está intentando enamorar a Sizuka? ¡Muy, mi hijita! ¿Tú crees que a Novita no le va a gustar esto? La convirtieron en árbol ¿Casi te diste cuenta que la bruja acabó de convertir a esa persona en árbol? Uy, sí, amiga, y es una mujer porque mira la forma que tiene Uy, es verdad, amiga, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Tú crees que la bruja también nos puede convertir en árbol también a nosotras? Las cenizas del duende nos están buscando Y aún así te diste cuenta de todas esas cenizas que están regadas en el suelo Sí, 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 está medio extraño, vamos a ver qué es ¡Vamos! Nos acercamos a ver de qué se trataba y era el duende que estaba saliendo de ahí Tía, ¿se dio cuenta que Mario Bros. se convirtió en gigante? Sí, mi hijita, es verdad, porque se convirtió en un comando ¡Vamos a ayudarlo! ¡Mira, tía, que Mario Bros. está destruyendo la tierra! ¡Uy, mamá, ¿qué está? ¡Vámonos! Novita está enamorado de Sizuka ¡Mira, Sizuka dice cuenta que Novita está bien enamorado! ¡Uy, sí, amiga, pero si eres de Sizuka! ¡Uy, es verdad, vamos a decirle que nosotros queremos ser su dama de amor! ¡No, Sizuka queremos ser su dama de amor! Novita y Sizuka queremos ser su dama de amor ¡Mira, amiga, ¿qué dice que sí podemos serlo? ¿Tú crees que alguien se va a interponer en su amor? ¡Espaima, Espaima! Muchas personas están diciendo que tienes que querer con solo una reina, no con las dos ¡Sí, está bien! Hagamos algo, Espaima Si este video llega a 100.000 likes, te quedas con la reina 1, ¿está bien? ¡Sí, sí! Y si este video llega a 50.000 comentarios, te quedas con la reina 2, ¿está bien? ¿Con cuál de las dos crees que se va a quedar Spiderman?